Año 2023 Viernes 28 de Abril Condado de San Jacinto el diablo se oyó rugir Matan a cinco inocentes que no deberían morir Cayeron tres hondureños a eso de las once y media Como andaban en manada provocaron la tragedia Corrieron para sus casas casi se rompían las medias Le cayeron a Oropesa pidiéndole como amigos Que disparara más lejos Un niño estaba dormido que les crea su santa madre Ellos fueron a agredirlo Pa' que cucaban al toro si no lo iban a torear Tres hondureños llegaron a Francisco a provocar Cuando les cayó a la casa miraron a Satanás Cuando les cayó Francisco les empezó a disparar Pues toditos se acularon Hasta se querían zurrar Estaban arrepentidos De haber ruido a provocar Un saludo para mis primos y amigos de Houston, Texas Que me apoyaron para realizar esta grabación A Oropesa no lo afamo Por el crimen cometido Murieron cinco inocentes Y sin saber los motivos A los que debía matar Aún todavía siguen vivos Dicen que los hondureños Empezaron a tirar Estaban tan aculados No hay abandono de apuntar Mataron dos de su gente Y ahora se quieren limpiar Ya se les complicó el parto Hondureños angelitos Asquillos de varias clases Hayan cuerpo del delito Que se encuentran escondido Un R15 cortito El que le aventó el machete Falto que fuera más macho Soñó que andaba en Honduras Departamento de Olancho Resumen de macheteros Siempre lo andan publicando Todas las corporaciones Se quebraron la cabeza Después ofrecían cien mil Primero ofrecían ochenta A ver si alguien cooperaba Para restar a Oropesa A ver si alguien cooperaba Por tu algo Es algo romántico Pecha Por tu algo